Vamos a pasar a John Castro, vamos a pasar a John Castro Sí, claro, José Es un animador Un extraordinario animador Él le dicen el gusano Sí, es conocido como el gusano Era el gusano de Castro Porque en todo se metía ¿Cómo está, gordito? Qué placer tenerte aquí No, placer saludarte y placer saludar a toda la gente que se encuentra ahí conectada Y quiero decirte algo, gordo Sí, no me diga mucho porque usted siempre que dice algo Dos cosas Que le voy a pedir, quítese esa mascarilla No, esa mascarilla nunca me la voy a quitar Y la segunda, que no cante Eso a usted tampoco le importa A mí me gustaría que no cante Pero con lo que he escuchado, todos están cantando muy bien, gordo Bueno, a mí me dicen que a usted le encanta hacer a Alejandra Guzmán Ah, no, 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 pero gordo, no vengo preparado Dicen que usted cuando canta a Alejandra Guzmán Se empieza a convertir Y empieza a transformarse Y poco a poco va llegando a ese tono No, no Y usted hace que el público se empiece a meter en la página Y empiecen a decir, traigan a ese gusano Que se mete en todas partes Y aquí está, se metió Y nos va a cantar a Alejandra Guzmán ¿Cómo se llama el tema de Alejandra Guzmán? Yo lo voy a cantar Va a cantar, póngale el tema de Alejandra Guzmán Ay, gordo, ¿por qué usted siempre me... No Volverte a amar Es que usted cuando oye eso se transforma Yo siempre me transformo Empieza a hacer una carajada rara Y como que empieza a culebrarse Gordo, por eso no estaba en religión No importa Nosotros sabemos improvisar Y el DJ Teto, por eso siempre lo sabemos La piecita de Alejandra Guzmán, ponene Volverte a amar Volverte a amar No me acuerdo Bueno, vamos a ver cómo sale Tengo más de un año Y Castro lo demandaron 25 veces por cantar esto Gordo Bueno, vamos a ver cómo sale hoy Algo muy importante Yo no soy cantante, gordo No, yo sé que usted no es cantante Eso estoy totalmente seguro Y estos oídos lo indican El programa es para los cantantes No, el programa es para la gente que canta karaoke Los cantantes son los artistas Como el señor René Barbosa y la señora Gogi Gordo, ¿pero qué te parece? ¿Qué te parece si la cantamos entre los dos? No, porque yo no ¿La versión de Alejandra Guzmán? No, porque yo no me sé ¿Y la versión de Gordo? No, porque yo no me sé Pero sin mascarilla, porque me aboco No, usted puede cantar sin mascarilla Porque ya yo me voy No, no, pero Gordo No, ahí queda ¿Cómo me vas a dar solo? Hasta luego Primero lo embarque y lo deja uno solo aquí Saludos para todos ustedes Están ahí Esto no lo teníamos planeado, de verdad Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví Nunca fue para mí Aunque duele aceptarlo, es así Tú te harías No separarán a los dos Una historia sin ti Se vuelve a repetir Y es que sé que soy parante de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el viento en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me echas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volver a te amar Ay, no lo estoy creyendo Volvería A gozar por ese amor A verte la razón Eres tú la ilusión Que atrape mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el viento en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me echas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Y es que tengo tanto miedo de volver a volverte a amar Porque siempre caigo rendida cuando tú me echas Siempre a cada minuto en tu mirada cuando tú me echas Siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Gordo ¿Qué? Un minuto más dejan esa canción Y me hago gay No, un minuto más Y yo me convierto con vos Ay, es que sos un gayzazo Hablando de gays ¿Cómo se dice, gordo? De la terapia ¿Cómo? ¿Cómo se dice la terapia? Pues se manda en la terapia, Jan No, no me acuerdo Terapia para que se le quitara los maricones Mira, Maya Si te quito Mira, hablando de maricones Sí Qué bueno ese que tenía ahí Buenísimo Ojalá lo pudieras poner Mira, salud especialísimo ¿Sabes qué? Estamos muy contentos Porque el gusano Se ganó Se ganó el cariño del público ¿Cómo? Sí Es que sos un buen gayzazo Eso es una burla Dice que el esposo de una amiga mía lo anda buscando Saludo, por cierto, para Coqui Que nos está viendo ahí ¿Quién nos está viendo? Coqui, rico Rico Oye, Coqui Rico Ay, tenga cuidado Él sabe que me tiene como no Porque cuando este man se sale de la jaula Coqui, espero su llamada después de eso Ok Uy Bueno Yo acuérdame, valió la pena venir hoy Oiga, Maya Usted es una pega No, no es por nada Pero, gordo Me estoy viendo Y lo estoy alcanzando No, usted ya me pasó No No, ya me pasó Yo soy gordo de naturaleza Esas camisas donde las venden Pero no hay nada más feo que un flaco con panza Ya no tengo panza No, no tiene panza Y además A mí viene incluido un zipper y todo Gordo Esas camisas donde las venden No sé Son solo para Con relleno y todo Ajá ¿Qué te gusta? Toca el relleno Me gusta el relleno No, gordo No, gordo lo que no tiene que alcanzar Vea que la dueña está viendo Tenemos más cantantes ahí, Elisa Así que no Tenemos un montón de gente que quiere participar Correcto Y lo más importante es que usted en casita Sí Quiere ganar los premios Ajá ¿Y sabe qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer, gordo? Dígame Lo que tiene que hacer para ganarse el siguiente premio Oiga, ¿sabe qué le vamos a regalar al que se gana el siguiente premio? ¿Qué se va a ganar? Poner la pieza que usted acaba de cantar Ajá Poner el nombre Sí ¿Y quién es la cantante que lo canta? En nuestras páginas Oiga lo que dice, gordo ¿Quién es la cantante que lo canta? Eso Para que se gane el premio ¿Cómo se llama la pieza? Eso Eh, muchas gracias Bueno, yo no la canté, gordo No, usted la La interpreté No, usted Usted la vivió Y la desarmó Ay, sí Es más, yo la viví La viviste completamente ¿Qué más tenemos, gordo? ¿Qué más tenemos? Bueno, nos vamos Tenemos otro cantante ¿Cómo? Ahí De la zona rural Si no me equivoco Ya cantó la de Naranjo Oiga Y cantó la de Aguasarcas O sea, montón de cantantes Ahora sigue la amiga Ajá De San Carlos La amiga de San Carlos Ahí está Eh, Tetito Nos va a tirar A la amiga de San Carlos Saludo cordialísimo Para el DJ Teto Que está haciendo hasta lo imposible Porque todo eso salga A la perfección Y lo está haciendo Y lo logró Aunque el gordo Siempre entrega un desorden Aunque el gordo siempre Cualquiera, Teto Tire cualquiera La gente está esperando A la cantante ¿De dónde? Quédense ahí Gordo Necesito que usted venga Porque vea No, no Falta campo aquí en la pantalla Necesito que Todos El que quiera ganarse un premio Recuerde poner La canción que yo traté De cantar ahorita ¿Quién la canta? ¿Y cómo se llama la canción? Y tiene premio directo Así que No deje poner ahí En los comentarios ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama la canción? Vámonos con eso Gordo ¿Qué tenemos ahí? El DJ Teto Oiga, ahí está Lo dejo con eso El DJ Teto Tiene que hacer magia Me tapa Me tapa el gordo No me veo Yo no tengo la culpa De ser grande Y no tengo la culpa De que usted sea flaco ¿Qué lindo se ve usted En televisión, gordo? Más hija Pero de la cintura para abajo ¡Ay! ¡Ay!